Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a esta sesión número 18 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Hoy día martes 23 de enero del 2024, siendo las 13 horas con 44 minutos. Entonces, para dar inicio, le solicitamos a nuestro secretario relator de la Comisión que tome la lista de asistencia y para realizar la declaración del quórum correspondiente. Con gusto, presidente. El ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Gerardo Pérez Martínez, presente. Mireia Franco Barba. Presente. José Mario Ññiguez Franco, justifica su asistencia. Óscar Ornelas Martín. Susana Jaime Mercado. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Señor presidente, le informo que asistieron a la reunión uno, dos, tres, cuatro, cinco regidores presentes. Muy bien, entonces, estando cinco de los 17 integrantes de esta comisión, declaramos el quórum y tiene validez los acuerdos que aquí se tomen. Entonces, le pido de la manera más atenta, secretario, si puede darle lectura a la propuesta del orden del día y, en su caso, someter la aprobación. Con mucho gusto, presidente. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 20.3-015-2024, suscrito por el ciudadano José Luis Cerna Torres, gerencia de gabinete, donde hace la petición para que se le dé el visto bueno para suscribir los contratos de prestación de servicios con los proveedores que requiere el taller municipal para el mantenimiento del parque vehicular, lo anterior de acuerdo y confundamiento en lo dispuesto por el artículo 31 del reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Gracias, secretario. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión la aprobación del orden del día. Los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Bien, se aproba por unanimidad. Le pido, secretario, por favor, darle lectura al punto número tres. Con gusto, presidente. El punto número tres es, mediante el oficio número 20.3-015-2024, suscrito por el ciudadano José Luis Cerna Torres, gerencia de gabinete, donde solicita, se dé el visto bueno para suscribir los contratos de prestación de servicios con los proveedores que requiere el taller municipal para el mantenimiento del parque vehicular del municipio, lo anterior de acuerdo y confundamiento en lo dispuesto por el artículo 31 del reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el gobierno municipal de Tepatilán, de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, secretario. Pues, le damos la bienvenida aquí a nuestros invitados, el ingeniero José Luis Cerna, gerente de gabinete, nuestro tesorero, Atanasio Ramírez Torres, y también al contralor municipal, José Jesús Landeros Cortés. Y les pedimos la anuencia a los compañeros integrantes de la comisión que nos, si están a favor, de darles el uso de la voz para que se expongan el punto que nos están solicitando. Si están a favor, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos, compañeros. Sí, les pido al ingeniero José Luis Cerna, si nos hace el favor de explicar el punto de lo aquí solicitado. Gracias, regidor, presidente de la comisión. Gracias, regidoras y regidores. Bien, más que nada, esta solicitud obedece a un paso más para cumplir administrativamente las autorizaciones en las compras de servicios y refacciones que realiza el taller municipal. Anteriormente, todo este tipo de compras y adquisiciones, el comité de adquisiciones autoriza. Sin embargo, a partir de este año, vemos la necesidad de cubrir el requisito adicionando un contrato firmado con ellos. Más que nada, en ese caso, es la necesidad, entonces, de esta autorización de parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, ahorita doy cuenta de que se acaba de integrar el regidor José Mario Íñiguez Franco para considerarlo también en la sustancia. Gracias, regidor. No sé si tenga algo que comentar nuestro tesorero. Adelante. Bueno, dentro de lo que marca el proceso de compras, está también lo que es la celebración de convenios o contratos para la ocasión de prestación de servicios. Lo que se pretende con ello también es agilizar el proceso de mantenimientos o los tiempos en los mantenimientos de los vehículos. Que si bien es cierto, el taller municipal tiene la capacidad de hacerlo, también existe que hay ocasiones en que se satura por la carga de trabajo y eso hace que se entretengan los mantenimientos a los vehículos. Hablando principalmente de seguridad pública, sea un público o obras públicas y con ello se pretende agilizar también el tiempo en las reparaciones. Muchas gracias, tesorero. Le solicito a nuestro secretario, si le puede dar lectura, para que queden la grabación al listado de nombres de proveedores que nos adjuntan a dicha petición. Por favor, secretario. Con gusto, presidente. En nombre de los proveedores que hacen mención aquí son los siguientes. Novel Rodríguez Díaz, el tipo de servicio que verán es reparación de motores y camiones a diésel. Juan Manuel Estrada Franco, venta de refacciones para gasolina. Humberto Padilla Martín, servicio de reparación a motores de gasolina. Verónica Salas Quesada, refacciones para maquinaria. Gabriela Isaac González, venta de refacciones en general. Ramón Issa González, venta de refacciones en general. Humberto Vázquez Vega, servicio de reparación de muelles. Alfonso Fernando Rodríguez Romo, reparación y venta de radiadores. Ricardo Sánchez Gómez, reparación de direcciones, cremalleras y transmisión. Alondra Casillas Martín, reparación de ponchaduras de llantas. Norma Patricia González, fabricación de partes, contorno, soldadura. Jaime Iñéñez Álvarez, venta de llantas, alineaciones y balanceos. Eduardo Chávez Vega, refacciones autoeléctricas. Manuel Alejandro González Vázquez, venta de llantas, alineaciones y balanceos. Adolfo Ramírez, mercado, venta y reparaciones de mofles y radiadores. Alejandra Miranda Gómez, taller eléctrico de reparación y venta de refacciones. Arnaldo Huerta Flores, reparación y refacciones de motos. José Guadalupe Gómez, Villalobos, taller de rectificado y reparación de frenos. Raúl Medina Mendoza, servicio, reparación de muelles y chasis. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Entonces, pues, se pone en consideración de los integrantes de la comisión. Si tienen alguna pregunta referente a lo solicitado. Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente. Con tu anuncia, buenas tardes a todas y todos. Yo tengo dos preguntas. Sobre todo, en consecuencia de lo expresado por nuestros invitados, que esto se requiere por el tiempo o la carga de trabajo que tiene el taller municipal o cuando son trabajos especializados o que no se tiene la capacidad de reparación. Pero mi pregunta es, por ejemplo, para aquellos proveedores que solo son venta de refacciones. ¿Esto no se hace a través de otro proceso con otros proveedores o por qué someterlo a esta comisión? Y también otro que me llama la atención, por ejemplo, el proveedor número 10 de Alondra Casillas Martín, que es reparación de ponchaduras de llantas. Me parece que no es un trabajo especializado y que medianamente es un trabajo rápido que pudiera hacer el taller municipal. ¿Es cuánto? Sí, gracias, regidora. No sé quién guste contestar adelante. Sí. En el caso de la compra de refacciones, regidora, se lleva a cabo a través del proceso de requisiciones. La dependencia de la buena requisición la presenta al comité de compras, el comité de compras dependiendo del costo, la turna a la comisión de requisiciones o al comité de adquisiciones. Esto lleva, para la autorización, ocho días, más el tiempo que dura el proveedor en suministrar la refacción y el tiempo que dura el taller en instalar esa refacción o hacer el cambio de refacción. Estamos hablando de ocho o diez días en el mantenimiento. Teniendo los convenios con estas empresas, si llega, por ejemplo, un cambio de balatas, inmediatamente se manda por las balatas y se le hace el cambio en el taller municipal y se duró un día, no los ocho días que tarda el proceso de adquisiciones. En los lineamientos que fueron aprobados por el comité de adquisiciones, ahí señala hasta qué montos tiene la facultad del taller de asignar a un proveedor que se tenga convenio y qué montos forzosamente tendrán que pasar por las condiciones. Es cuanto. Gracias, tesorero. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, lo que comentaba el contralor. ¿Va a haber más contrataciones de personas para prestar servicios como este y ante quién tienen que acudir o es pura invitación por parte del gobierno municipal? Evidentemente, todos los proveedores que están en esa lista fueron invitados primeramente y, como lo mencioné anteriormente, han sido los proveedores de toda la vida de los ayuntamientos de Tepatitlán. ¿Pero si alguien más quisiera sumarse, participar? Por supuesto que son abiertos los ingresos de quien quiera participar. De hecho, sí hemos estado en el proceso de buscar nuevos proveedores. O sea, estos más los nuevos que estamos buscando para ampliar nuestra cartera de proveedores, para nosotros es excelente que haya más. Sí, muchas gracias. Sí, eso es para darle oportunidad también a los demás ciudadanos que puedan... Que tengan interés. Que tengan interés. Igual tener una cartera basta, pues, por si uno de los proveedores que está aquí tiene también mucho trabajo, pues, buscar también de estos mismos. Porque tú comentabas que también pueden tener mucha chamba estos mismos. Entonces, es estar buscando otros sillas. Muchas gracias. Sí, gracias. Adelante, contralor. Yo resumiría esta petición en dos puntos. Es, a lo mejor los proveedores, al ver que va a ser más ágil el trámite, a lo mejor va a haber más inclusión de proveedores. Aparte, pues, es una queja constante que los vehículos tardan mucho en el taller. Entonces, creo que esto va a ayudar bastante. Va a ser más transparente, va a ser más ágil y pues va a haber mejor servicio. Y todo va a funcionar mejor. Creo que esto ayudaría bastante. Gracias, contralor. Pues, sí. Yo creo que esto agilizaría mucho los trámites y esto sería en beneficio, primero, de todas las dependencias municipales para poder otorgar mejor la prestación de los servicios públicos municipales. También sería mejor para el taller. Sería mejor para los proveedores también, para agilizar, para no hacer más difícil o más tardados los pagos. Entonces, yo creo que esto sería benéfico para todas las partes. Y esta es la intención. Nosotros, como Comisión de Servicios Públicos Municipales, dado que en el reglamento y en los alineamientos viene que nosotros debemos dar el visto bueno para autorizar la suscripción de estos contratos, pues, yo creo que estamos en la mejor disposición para que el trabajo de esta administración cada día sea más eficiente. No sé, ¿hay algún otro comentario, alguna otra pregunta de los integrantes de la comisión? Si no es así, pues, se pone a su consideración. Y si están a favor de que se acuerde el dar el visto bueno de la celebración de estos contratos, por favor, manifestarlo levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Pues, nos queda más que pasar entonces al siguiente punto, que es el punto número cuatro. Por favor, secretario. Con gusto, presidente. Punto número cuatro. Puntos varios. Pregunto a los integrantes de la comisión si tienen algún punto, varios, que quieran que se agregue. Si no es así, entonces pasamos al siguiente punto, secretario. Como siguiente punto tenemos el punto número cinco, que es clausura. Muy bien, pues, siendo las 13 horas con 58 minutos del martes 23 de enero del 2024, damos por clausurada la sesión número 18 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, agradeciendo a los integrantes de la comisión y a nuestros invitados que acudieron a la misma. En cuanto que pasen, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.